Todos y entrenando con Messi o su título original Training with Messi es un videojuego que acaba de salir al mercado lanzado por la propia fundación de Leo Messi con fines sociales, cual es el objetivo, ayudar a los chicos en situación de calle y lo presentaron esta semana, ya está disponible para Blackberry y también para celulares iPhone y va a estar disponible para dispositivos Android dentro de muy poquito ¿Cómo es el juego? Simple, justamente como su nombre lo indica, hay que entrenar con Messi el objetivo es esquivar rivales y a medida que vas metiendo goles, como Leo lo que podés hacer es ir cambiándote las camisetas en Apple el juego sale 3 dólares y además tenés que ir desbloqueando camisetas o las podés comprar ahí dice no olvides obtener todos los ítems y poderes especiales el objetivo es noble, es ayudar a la fundación Leo Messi y recordamos también que esta semana se conoció la noticia de que Leo, bueno ya se sabía va a seguir siendo la cara del FIFA 14 y va a llevar la remera del Barça según informaron desde la empresa Electronic Arts lo que sucede es que por un lado hay un acuerdo con Leo por el otro lado han arreglado con el Barcelona para que lleve su remera tienen acuerdo hasta el 2015, así que Messi acapara las portadas de los videojuegos y con respecto a este, entrenando con Messi se juega con el acelerómetro es decir, tenés que ir moviendo el celular para adelante y para atrás para entrenar y gambetear las pelotas es un poco intuitivo, está bien, tiene algo que ver con el movimiento corporal del genio del crack de Leo Messi gracias Siri, y vamos para el otro lado, que está Camilo García